Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos un momentito para reflexionar en estos tiempos particulares que estamos viviendo. Siguen transcurriendo los días, hoy estamos en el anteúltimo día del mes de julio, terminando ya este mes séptimo del año y seguimos esperando, seguimos esperando que esta pandemia pase, seguimos esperando tranquilizarnos, seguimos esperando que se encuentre la solución, pero mientras tanto, mientras esperamos que se encuentre la solución para esta dificultad que estamos viviendo a nivel mundial, esta pandemia, tenemos que acatar las órdenes, tenemos que tratar de colaborar cada uno de nosotros por nuestra responsabilidad que tenemos. Muchas veces hemos dicho en este mismo espacio que este tiempo de pandemia puede sacar de nosotros cosas buenísimas y también cosas muy malas, muy feas, ¿no? Como, por ejemplo, rechazar a los que están enfermos, tratar de sacarlos de la vecindad, denunciar, querer saber los nombres, querer saber los nombres de los que están enfermos, en fin, cosas que a nosotros no nos interesa. Nos interesa saber que tenemos que cuidarnos, que hay hermanos nuestros que están enfermos, pero el nombre y apellido si no podemos hacer nada, por más que lo conozcamos. Eso es una cuestión de los médicos y de los que dirigen la sanidad. En el Evangelio hay una parábola, Jesús habla en imágenes muchas veces, ¿no? Y cuando una vez quiso hablar de lo que significa todo esto, del sembrar la división, del hacer comentarios que no corresponden, de pelearnos entre nosotros, y Jesús usó un ejemplo, que nosotros lo pasamos como un adjetivo calificativo después, y resulta que ese ejemplo viene de la botánica, ¿no? Jesús habla del trigo y de la cizaña, y nosotros hemos usado esa palabra cizaña para decir a aquella persona que siembra división, confusión, que pone palos en la rueda, decimos, normalmente decimos, este es un cizañero, porque viene a hacer cosas para dividir, en fin, la usamos siempre en la palabra cizaña. Jesús la usa en el Evangelio también, ¿no? En el Evangelio de San Mateo habla de la parábola del trigo y de la cizaña. Y dice, les propuso esta otra parábola, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Y él le respondió, esto lo ha hecho un enemigo. Los peones le replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Ahora, no, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntas hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosecheros, arranquen primero la cizaña y átenla en manojo para quemarla y luego recojan el trigo en mi granero. Lo dice Jesús. ¿Para qué dice esto Jesús? La buena semilla es el trigo, ¿no? El trigo, el trigo sembrado por el Señor. La buena semilla, las buenas actitudes, los actos de solidaridad que hay en nosotros, ¿no? Esa es la buena semilla. La buena semilla es ser misericordioso con el otro, comprender al enfermo, entender al que está enfermo, no rechazarlo ni negarlo. Es la buena semilla, es poder colaborar. Como decía el Papa en los otros días, en el Día de los Abuelos, decía a los jóvenes, hagan que todos los ancianos sean sus abuelos. En este sentido de colaborar, de ayudar, de visitar a los geriátricos, en la soledad en que están, cómo mueren muchas veces solos porque con esta pandemia no se puede estar. En fin, esa es la buena semilla. Pero está la mala semilla, ¿no? La cizaña, aquella que siembra división. Ahora, ¿por qué no quiso arrancarla cuando los obreros le dijeron vamos a arrancarla? La cizaña es una gramilla. Nosotros la conocemos como un adjetivo, pero es una semilla. Y es una plantita muy parecida al trigo, que tiene espigas de color verde, pero tiene una particularidad, que nunca se pone amarilla como el trigo. El trigo, cuando se pone amarillo, la cizaña sigue verde. Por eso dice Jesús, dejémoslo que crezcan juntas. Y después, en el juicio final, sería la imagen que presenta Jesús, va a ser más fácil dividir unas de otras porque se va a distinguir perfectamente. Así, si la arrancamos ahora, cuando las dos están verdes, se corre el riesgo de que justos paguen por pecadores. La cizaña es la parábola que nos enseña Jesús en este mediodía, ¿no? Tratemos de no ser cizaña, de no sembrar división. Tratemos de ser buena semilla, la semilla del trigo que planta el Señor. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el mes que viene, si Dios quiere, el próximo jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!